¿Qué es el trabajo infantil? ¿Qué es el trabajo infantil? Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, Claudia, por estar aquí. Gracias a ustedes. Buenas noches. Muy buenas noches. Y saludo también a Alfonso Puareles, asesor jurídico de la asociación Save the Children México. Gracias, Alfonso. Muy amable. Buenas noches. Vaya tema el que tenemos esta noche. Sin lugar a dudas, hay una situación que nos desgarra el corazón, aquellos que somos madres y padres de familia. Cuando ves criaturas que están trabajando como cerillos o que están pidiendo limosna, siendo explotados por los propios padres en las calles. Cuando ves estos chiquitos que están poniéndose globos como tratando de simular senos o glúteos para llamar la atención y para que les regalen unas cuantas monedas. Cuando ves la explotación infantil, vamos, eso es lo que me parece profundamente inaceptable, sobre todo que siga pasando hoy en día en nuestro país. Muchas veces nos quejamos de los gobiernos que tenemos y no hacemos más que muy poco como sociedad para educar a nuestros niños y para que al final de la jornada tengamos otro nivel en este país. Yo creo que es profundamente lamentable el conmemorar una fecha y que las cifras en lugar de disminuir sigan creciendo, porque bien a bien no tenemos un censo, no podemos llegar y dar un dato y decir efectivamente resulta que la cifra que tenemos es la real. Es como, por ejemplo, lo que yo he escuchado en muchas ocasiones que dicen, bueno, es que en México tenemos tal cantidad de diabéticos y otros que no lo saben, eso dicen las autoridades. Y digo, bueno, y si los pacientes no lo saben, ¿cómo lo saben las autoridades? Es una simulación y eso es lo que indigna como sociedad. En este caso yo creo, Lolita, México ha avanzado en lo que se llama el módulo de trabajo infantil, en donde sí hemos ido construyendo una medición del trabajo infantil. Sin duda, este módulo nos ha ido reportando lo que efectivamente dices, en otras épocas pues no teníamos manera de irlo detectando, irlo midiendo. Pero a ver, aquí hay un punto interesantísimo. ¿Sabes tú cuántos niños en la montaña de Guerrero, por ejemplo, se dedican a la hora del cultivo de la amapola porque escogen a niños para rayar el bulbo de la amapola y entonces dejan de ir a la escuela? ¿Sabes cuántos niños dejan de ir a la escuela? Se tiene una medición también exactamente en esa localidad, en ese pueblo, en esas comunidades. El dato lo puede extraer. Es en toda la montaña de Guerrero. Sí, correcto, es una población que es amplia y que se mueve incluso, pero digamos que el módulo de trabajo infantil sí te va midiendo el fenómeno nacional, era a lo que yo quería contribuir en este comentario. Te da una idea, porque con precisión es muy difícil decirlo. Yo creo que es un tema, bueno, dos temas que me parecen centrales. Sí. Uno, el tema de explotación. Exacto. O sea, yo creo que hay que hacer una distinción entre lo que es el tema de explotación y el tema de trabajo infantil. ¿Y que no es lo mismo? No, no son lo mismo. ¿No están explotando a una criatura que debería estar estudiando? Si me permites, digamos, yo creo que el trabajo como actividad humana, eso tiene que ser una actividad respetable, formativa, productora de riqueza, etcétera. ¿De niños? No, permíteme un segundo. Hay actividades que realizan los niños, a veces desde edades muy tempranas, que podrían considerarse como trabajo infantil y que sin embargo son parte del proceso de educación, por ejemplo. ¿Cómo cuál? No sé, en el campo, por ejemplo, el cuidado de los animales. O sea, hay muchas comunidades campesinas o indígenas que, digamos, dentro de la responsabilidad que tienen las familias, etcétera, los niños desempeñan algunas actividades que los educan, que les dan identidad, que los forman en muchos sentidos, que los preparan para la vida. Entonces, yo creo que hay que cuidar mucho, digamos, que estas actividades que no le quitan a los niños el ejercicio de sus derechos, no sean consideradas de manera peyorativa como trabajo infantil o como explotación infantil, porque no lo son. En muchas ocasiones, inclusive, hay niñas y niños que se ven forzados a sobrevivir porque están en una situación de abandono, sus familias migraron o han sido víctimas, por ejemplo, de la situación de inseguridad. Y muchas niñas y niños se ven obligadas a trabajar como estrategia de sobrevivencia. Si no planteamos con cuidado el tema del trabajo infantil y hacemos tabla rasa y decimos esto hay que erradicarlo de manera absoluta, el riesgo que corremos es que criminalicemos a muchas niñas y niños que requieren del trabajo para poder sobrevivir. No, no, sin lugar a dudas. Yo creo que aquí hay un punto... ¿Qué propondría? Que efectivamente utilicemos los conceptos con su justa proporción. Yo creo que lo que hay que erradicar de manera total es la explotación infantil. O sea, niñas y niños no pueden desarrollar ninguna actividad que los prive del ejercicio de alguno de sus derechos, de cualquiera de sus derechos. Ese es el punto. Ese es el punto fundamental. Cuando el trabajo infantil está definido es aquel que limita la niñez, su desarrollo integral y su dignidad. Exacto. Pongo el ejemplo de lo que Poire está planteando. Si en una comunidad indígena el niño acude a sus estudios, el niño tiene tiempo de recrearse o de convivir con su familia y que fortalece su tejido social y comunitario. Y el niño además está haciendo un aprendizaje de una práctica milenaria, de un trabajo artesanal, porque en la familia se trabaja en esa línea. El niño está desarrollando integralmente sus potencialidades. Sin duda. En esa lógica... Y está trabajando. O puede ser una... también puede ser aprendiz. Sí, claro. Es decir, esta tradición y este tejido cultural es como se va reproduciendo socialmente. El problema es cuando tú tienes unos niños que única y exclusivamente los dedican al trabajo y entonces dejan de ir a la escuela, dejan de prepararse, dejan de disfrutar sus derechos y eso no se vale. Y el tema también yo quisiera decir, el tema es cómo tú vas a ir construyendo en un país efectivamente donde tenemos poblaciones, tú señalaste, la sierra... Pobreza extrema. Pobreza extrema. Claro. Y en donde el tema es el trabajo hoy por hoy en México está prohibido. Así es. El trabajo hacia nuestra niñez y donde además es explotado, en donde se les trata, incluso el tema de la trata, está como las peoras formas de trabajo, de esa y esa explotación, como lo señala el colega. Esa parte es la que socialmente tenemos que ir también comprendiendo y entendiendo y es lo que tenemos que sumarnos, gobierno y sociedad, para eso frenarlo. Pero también escuchar a la voz de aquellos, cuando uno escucha en consultas infantiles o en los talleres que se trabajan con niños y niñas, tú escuchas la voz de los niños de las ciudades de México, de las zonas de Oaxaca o de las zonas de Chiapas, hay una voz diferente. Sin duda. Porque tiene que ver con sus condiciones de pobreza o con sus condiciones reales de desarrollo. De su entorno, ¿no? De desarrollo, exactamente. Permíteme comentar algo sobre esto, porque tiene también que ver con otra observación que así es que me parece estratégica. El tema de las cifras, ¿sí? En realidad no conocemos esto que se considera como peores formas de trabajo infantil. No, porque no es... No tenemos información con crece. No, porque no puedes medir lo prohibido. Por ejemplo. No se puede medir lo prohibido, ¿no? Pero sí podemos hacer un esfuerzo a nivel del Estado y a nivel de la sociedad por tratar de estimar de la mejor manera posible los problemas. O sea, no sabemos cuántas niñas y niños están involucradas en el crimen organizado. Exactamente. Que sería considerada como una peor forma de trabajo. No es una peor forma de trabajo, es una actividad criminal. Exactamente. Bueno, es que eso ya... Y tú ves que cada vez más hay niños, niños y niñas entrando precisamente al narcotráfico. Sí, pero están siendo reclutados. Por supuesto. Y están siendo victimizados de dos formas, ¿no? Porque están siendo privados de sus derechos y además están siendo presa de toda la violencia que está detrás de esto. Pero hay esclavitud infantil. Por supuesto que la es... Hay trabajo doméstico oculto. Sí, claro. Que nadie sabe realmente de qué dimensión es, ¿me explico? Y todas estas otras formas de trata, la explotación sexual, etcétera. Sí, bueno. En donde no tenemos realmente una dimensión clara del problema. Y lo más interesante que también la sociedad mexicana tiene que ir entendiendo y aprendiendo y conociendo es que hoy tenemos una ley general de protección de los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Y tiene perfectamente establecido esto que se ha comentado como elementos y situaciones que tenemos que evitar, erradicar y construir la garantía de los derechos hacia todos los niños, todos sus derechos. Y esa es una ruta de trabajo sumamente importante. Me encanta que haya una ley de estas. Y como esta ley hay muchas, aquí lo importante es la aplicación de la misma. Pero déjame decirte... La construcción de las políticas públicas para que esa ley se lleve en realidad. Exactamente. La ley sin duda es un parteaguas histórico. Sí, sí, pero hay que aplicarla. Sí, de acuerdo. Hay que aplicarla porque si no, no hay ley suficiente que sea la mejor de las leyes si no se aplica. Y ese es el problema que muchas veces enfrentamos en este país. Pero yo sí creo que este gobierno tiene la decisión de aplicar la ley. Se constituyó efectivamente el Sistema Nacional de Protección. La ley se acaba de aprobar en diciembre del 2014 y en este se han construido la infraestructura institucional para poder hacer aquellas acciones de coordinación, de articulación y de vinculación entre sociedad, dependencias, políticas, presupuestos y acciones que tiendan efectivamente, como tú dices, a que se haga una realidad lo que la ley establece. Y en la medida en que la sociedad conozca esa ley, o sea, una tarea en un camino que se va a construir es conocer esa ley, las niñas y los niños ir profundizando en sus derechos, hacerlos partícipe, que esa es la parte también novedosa de esta ley. Los niños y las niñas van a tener que opinar, tenemos que como gobierno pedir la opinión de ellos para ver cómo miran la problemática que les afecta a ellos y a ellas también sus derechos. Tienen derecho a participar en las decisiones que les afectan. Es decir, la construcción de ciudadanía. ¿A partir de qué edad? Desde chiquitos, a partir de sus edades tú tienes que construir. Esa participación tiene que darse en función del nivel de madurez de niñas y niños. Obviamente hay decisiones que son fundamentales para los niños que en su primera infancia no pueden cuestionar, opinar, etc. Sin duda, por supuesto. Esas son responsabilidades de los padres o de quienes tienen a su cargo la protección. Sí, claro. Pero no le damos realmente posibilidades de opinar sobre las decisiones que les afectan prácticamente a ninguna edad. O sea, seguimos considerando a niñas y niños más como objetos que como sujetos de derechos. Qué tremendo. Y siguen la suerte de las decisiones de sus padres sin que haya un reconocimiento de su identidad como sujetos de derechos. Y que no siempre son las mejores decisiones, porque hay de padres y madres a padres y madres. Por supuesto. Entonces, eso me parece que es un avance muy significativo. Y esa es una cosa que también da un vuelco en este tema del trabajo infantil de alta relevancia. Porque tú tienes también que considerar a los niños y a las niñas en una familia en donde ellos puedan decir no quiero ir al trabajo doméstico o no quiero y quiero que me garanticen ir a la escuela y ayúdenme a buscar la beca o ayúdenme a construir el transporte. Y el Estado tiene la obligación de ir generando esas políticas para que eso se vaya dando. Este tema nos da como para 10 programas. ¿Qué quieren que les diga? Realmente aquí el tiempo es nuestro peor enemigo. Ustedes lo saben. Así que desde algún lugar de Europa, José Luis Belmar nos presenta Una Mujer en la Historia. La Cinco Valientes fue un grupo femenino canadiense que pidió en 1927 que la Corte Suprema de Canadá respondiese a la pregunta ¿La palabra persona en la sección 24 de la ley de 1867 incluye personas del sexo femenino? Buscaban que se considerara a las mujeres legalmente como personas de tal manera que pudiesen ser electas para el Senado. En 1829 el grupo triunfó. La definición personas incluía personas del sexo femenino. Las Cinco Valientes fueron Irene Maria Palvi, lideresa de las mujeres del campo y primer ministro del gabinete femenino en Alberta. Nelly McClung, sufragista y miembro de la legislatura de Alberta. Fue maestra, autora, trabajadora social y política. En 1918 fue la única mujer representante ante la Liga de las Naciones, hoy Naciones Unidas. Louise Grammy McKinney, la primer mujer electa para la Asamblea Legislativa de Alberta. Henrietta Moyer Edwards, defensora de la mujer trabajadora y fundadora de la Orden Victoriana de Enfermeras. Tuvo gran influencia en el Consejo Nacional de la Mujer y se mantuvo como presidenta del Comité Legislativo del Consejo Nacional de Mujeres por más de 35 años. Y finalmente, Emily Murphy, la lideresa de las Cinco Valientes, quien las condujo a la victoria en la lucha que sostuvo el grupo para que las mujeres tuviesen los mismos derechos que los hombres para ser electas para el Senado. Murphy fue nombrada como magistrado de la Corte Juvenil en 1916 y después fue magistrado de la Suprema Corte para Mujeres de reciente creación. La oposición masculina fue mayúscula. Sin embargo, ninguna fue nombrada senadora y fue 80 años después cuando el Senado canadiense las nombró senadoras honorarias. Desde Europa, José Luis Bismarck presentó para Frente a Frente a Cinco Mujeres en la Historia, las Cinco Valientes. No se pierdan nuestro próximo programa México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches. ¡Gracias!